Música Así es, como te digo, todas las mujeres son malas, mamá Son malas, todas las mujeres son malas Don't fool around me, heaven Tanto truco que me marean Oye chica yo te vi Caminando por la calle Con ese tipo que no conocí Emborrachado en el valle Siempre me mientes Siempre yo te creo Bonita Eva Bailando con el feo Nunca quería Que me acercaba Con ese cuerpo Y esa cara diabla Yo te di todo Tú me diste nada Mi corazón, mi calza Mi música y salsa Don't fool around me, heaven Tanto truco que me marean Don't fool around me, heaven Tanto truco que me marean Música 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 Música